bueno que tal amigos que tal amigos televidentes seguidores siempre en las redes sociales de igual forma también a todos nuestros amigos televidentes estamos justamente en la orilla borda del río del río tocoa señores miren cómo está vean vean cómo está estamos en la orilla y desafortunadamente lo que es era previsible péstame aquí un segundito gracias aquí un amigo que nos prestó nos ha prestado no se preocupen hay un poco complicado lo que era predecible no todos aquellos que tienen su casa orilla de la borda hoy desafortunadamente están siendo afectados afectados con la lluvia afectados con la crecida del río tocoa afectados porque su casita sus poquitas cosas que tenían hoy por hoy están siendo afectadas algunos y con el permiso de la familia verdad que yo sé que está en un momento difícil algunos tienen que sacar sus muebles tienen que sacar sus sus estufas sus chimbitos sus sábanas lo poquito que tienen humildemente que han conseguido sacarlas porque la crecida del río se lo puede llevar la crecida del río les está afectando en torno a esta tormenta que hoy está afectando este huracán que hoy está afectando también a los hondureños como los hermanos nicaragüense huracán esta hoy está afectando a la familia vamos a ver si tenemos reacción de alguna de las de las personas que viven aquí señora muy buenas lamentablemente en estos momentos están siendo afectados y claro que sí porque ya se nos dejó todo pero ni cobija podemos sacar para que quiera para los guirnos ropa y todo ustedes desde hace cuando están viviendo aquí cinco años ya cinco años y hoy por hoy primera verdad que se les afecta el río primera con quiénes vive usted con mi mamá con mi hija la mamá el niño otra hermana son aproximadamente que cuatro o cinco personas que viven aquí cinco adultos cinco adultos y cinco niños diez personas en su casita que otras cosas tiene ahí que no ha podido sacar se mojó todo la ropa sacó la lechita nada más vemos consternada su mamá muy concernada muy preocupada ustedes no tienen donde más irse no tienen otra casa no tienen más ropa afuera no tienen nada a las autoridades entonces el llamado bueno vamos a ver si nos permite ingresar a ok vamos a pedir permiso obviamente porque tenemos que respetar respetar la incomodidad el dolor de los demás y vamos a ver bueno la situación como esta humilde familia vive vive y que hoy por hoy hoy por hoy señores autoridades hoy miren el agua donde la tienen hasta este momento a nivel a nivel de tobillo pero todas sus cosas están mojadas inundadas sus colchoncitos sus camas su poca ropa lo poco que tienen en su cocina desafortunadamente vean el techo goteando contiendo a gran escala en todos los sectores esto habla de la vida mejor que nuestro presidente de igual forma nos ha ofrecido pero que desgraciadamente también nosotros con nuestra mentalidad con nuestra mentalidad hemos no hemos sabido aprovechar la capacidad inteligencia del ser humano para poder estar en mejores condiciones pero esas son otros comentarios y otras críticas aquí está mire a orillas a orillas de el río tocoa a que actualmente a 34 metros incluso el tema de los siembros como pueden ver siembros que han sido afectados estos son frijoles verdad frijoles algunos cañas algunos otros tipos de plantaciones que han sido afectadas desgraciadamente esto es parte del recorrido que acabamos de iniciar vamos a seguir ya le voy a regresar el paraguas ya lo vamos a regresar para evitar un poco que se nos dañe el equipo que estamos utilizando ya vamos a regresar no se preocupe para seguir explorando seguir viendo el cuerpo de bomberos aquí también anda en este sector desalojando desalojando el cuerpo de bomberos anda pidiéndoles a la población de por favor en conjunto con las autoridades que se salgan que esto es garrafal lo que se vienen vean la cantidad de agua que está caendo en estos momentos tanto en el lado del río como el otro lado de la borda también ya se ha inundado de agua casas humildes casas pequeñas de la población de este sector de la borda del río tocoa también el sector la lempira se le está advirtiendo a la población que desalojen que vayan desalojando por lo peligroso que puede ser se maneja que para el día de hoy es decir en horas de la noche y madrugada será lo peor que estará afectando el huracán el huracán eta aquí en el país igual repito que en nicaragua señora cómo está bueno la pregunta sabe de más preguntarle cómo está sabemos que está muy triste muy preocupada ahora un poquito más fuerte citó por favor cuál es su casa esta esta es la suya que tienen que salir que va a ser ahora cuénteme la autoridad tiene que traer para llevarnos al albergue al albergue y aquí no hay nadie más adentro bomberos no hay nadie no hay nadie acudiendo los cuál es su casa y cuánto viven ahí habremos 88 personas porque se todo ahí por el barraconcito y la casa mía y quiénes viven adultos niños 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 yo tengo dos son como siete niños siete niños y para dónde van a agarrar por las cosas tiene cosas ahí seguramente no se le ha dañado no se le ha mojado nada ahorita no pero mira todo está el agua ok si ya prácticamente el agua le está llegando al piso y ya le está llegando al piso yo voy a sacar las cosas pues la red y todo eso que me va a joder ahí tiene que sacarlo va a buscar como sacarlo entonces buscar apoyo porque si me dieron de ir a ubicarme ya vaya pues ojalá que le dejo trabajar entonces porque sé que ahorita están buscando a los vecinos a pesar de su de su tristeza a pesar de lo que están pasando este aumento también nos presta la colaboración la colaboración para qué para que podamos hacer nuestro trabajo vea cuáles de casita caballero vamos a tratar de ingresar a ver qué nivel está el agua aquí está profundo va mire bueno ya no está por los zapatos a nivel de rodillas a nivel de rodillas esta es su casita esta es la casita del maestro maestro y con quien vivo está ahí con su doña está solo a los dos los rivos de gran panamora pero se fueron antes ahorita creo que lo dejaron solo a ustedes que me llevaron unas cosas que se llevaron cosas que bueno entonces están protegiendo entonces no hay comida no hay nada no como que no valemos nada nunca nunca los han dado nada bueno vamos a motivar a la gente a la gente que vengan una vez vinieron al gobierno municipal cuatro guineos y una libra de azúcar una libre de arroz y esto sin duda alguna aunque está esta tormenta este huracán pase esto va a volver a pasar otro día otra tormenta siempre va a pasar lo mismo bien reubicación ustedes yo lo que piden nosotros como somos pobres nosotros nos da la lástima dejar esto botado ajá mire hemos gastado vendiendo platanitos y luchando hemos llegado a hacer esto y mire y dejarlo botado es triste vamos vamos aquí ya es el río tocó abajo aquí es el río tocó a esta es la galerita vemos otra galera ya que también está metiendo el agua en la cocinita vean señores televidentes estas son imágenes desde aquí el río tocó desde el río tocó en la borda del río tocó justamente decimos que están haciendo afectados por la crecida y que hoy por hoy necesitan el apoyo de todas las autoridades en todos los aspectos para poder apoyar poder ayudar a estas familias necesitadas estas familias que algunos están quedando sin casa otros con media casa y otros definitivamente se están quedando con nada y ahí de quién es mire como le está cruzando el agua ya se metió completamente y sabía usted que esto viene para más no lo sabía como nosotros no tenemos con qué informarlo bueno ya lo sabe entonces así que preparen y preocúpense claro prepárense bueno vamos a seguir gracias vamos a seguir y esto lo vamos a llevar a que las autoridades lo puedan lo puedan ver lo puedan asimilar y así poder apoyar poder apoyar a los tocoeños que están siendo afectados ya por la crecida del río tocó a aquí en la ciudad de tocoa justamente a orillas de la borda varias casas están siendo afectadas ya casas que están pues inundadas completamente algunos reforzando sus casitas algunos haciendo lo que pueden para para sostener para poder apalear ese huracán pero sabemos que esto ya solamente es cuestión de tiempo solamente es cuestión de retirarse de los lugares vulnerables como el que estamos en la actualidad para poder evitar cualquier mal mayor y que los tocoeños sean afectados sobre todo la intención es salvaguardar la vida de todos los tocoeños aquí en este sector de carlos vieja jefe del cuerpo de bomberos y haciendo el trabajo de solicitarle a la población que desalojen sobre todo aquí en la borde del río tocó a bueno así estamos tratando de concientizar a la población para que salga antes de que esto se ponga peor vemos que ya el río está prácticamente a dos pies de poder sobrepasar el borde en algunos lugares y en el otro pues ya los está sobrepasando hay unas alcantarillas que están dañadas y esto pues está ocasionando que el agua esté filtrando hacia el otro sector del borde aquí la gente tiene que salirse o sea que la gente no no que voy a aguantar hasta los últimos momentos de salirse porque una crecida puede pasar en cualquier momento y arrastrar con todo y bueno esa es la respuesta que hemos tenido los ciudadanos que van a esperar hasta el último momento para que los vengan a poder evacuar yo creo que ahorita es tiempo de poder hacerlo los albergues están vacíos y ahorita que es que hay tiempo para poderlo para poderlo hacer luego pues va a ser muy tarde ahorita pues se anda haciendo rescate de unos ciudadanos en la comunidad de Prieta estos quedaron aislados en un sector en un brazo del río Aguán y se anda ahora haciendo el rescate no es necesario estar haciendo este tipo de rescate cuando a los ciudadanos se les está haciendo conciencia y se les dice que pueden hacerlo con anticipación el caso de que algunos están esperando el apoyo de las autoridades y que vengan las mismas autoridades a sacarlos y todo que maneja sobre ese tema sabemos que no es su área pero que maneja bueno nosotros hicimos el llamado ahorita ya el CODEN está mandando vehículos a esta zona para ponerlos a disposición de que los ciudadanos puedan salir puedan irse a los albergues que están destinados para que ellos estén en esos lugares así que nosotros les estamos haciendo conciencia para que ellos procedan procedan a poder hacer la evacuación ahorita que es temprano y que es de día porque de noche se nos dificulta más también a nosotros solamente aquí en la gente de la borda del río Tocó o también allá en el sector de la colonia Lempira también no, ahorita nosotros vamos a hacer un recorrido también por la colonia Independencia el bordo pues está a punto de también de... el río está a punto de sobrepasar el bordo en estos sectores está a dos, tres pies y hay que tener la gente prevenida para que no los vaya a tomar por sorpresa muy bien ahí está el jefe del cuerpo de bomberos junto a la comitiva que anda en estos momentos trabajando para advertir a la población de lo peligroso que es estar en estos momentos en este sector sobre todo por la crecida del río Tocóa por la avenida del huracán Eta que está afectando a los pobladores sobre todo a los pobladores que viven en la orilla del río Tocóa y que están siendo afectados afectados mío ya va salvando los patitos por lo menos para tener la comida y eso cuando lo lleva vamos para arriba Naciones Unidas porque allá es alto tienen algo allá ustedes, un familiar o algo correcto y que dejo aquí, no dejo nada aquí va las cosas están todavía para no las podemos sacar porque está demasiado llano está lleno ya, está lleno ya, está muy hondo que pierde está ahí sin dado caso se le va todo ahí están las camas, tele, estufa, todo, todo está ahí solo los patitos llevan entonces solo los animales por acá por lo menos para que la gallina ya la lleve también por lo menos para que sirva si no hay que comer después correcto, ahí los comemos ¿es su nombre? Hamilton Mejía Hamilton, gracias don Hamilton aquí está vamos a tratar de ingresar un poquito más ya escucharon hay muchas o varias viviendas que ya están inundadas y que ya es difícil prácticamente imposible sacar sus pertenencias y que solamente pues salvan su vida obviamente y en la espera en la espera de que esto baje para que la casa no sea, sus casitas no sean destruidas por la crecida del río Tocoa en el día de hoy con esto del huracán Eta saludos saludos así que bueno esto es parte de las redacciones que podemos llevar a nuestro servidor Carlos Alberto Morales transmitiendo desde el el río Tocoa específicamente en la borda del río Tocoa y dándole seguimiento a toda esta situación esta problemática que ya se había advertido a través de los medios ya se había advertido a través de las autoridades de COPECO autoridades del cuerpo de bomberos SINAGER también sea como sea tiene sus protocolos y todas las autoridades que han estado solicitando pues que lugares vulnerables como este vayan siendo desalojados ¿cuál está? ¿cómo está? un placer saludarlos vemos a la gente de LUMA aquí la municipalidad también trabajando formamos parte del CODEN y estamos activos ya estamos haciendo una lista de personas que vamos a evacuar ahorita ya el centro de el Guadalupe Carnet ya está ayer se preparó se están haciendo otros preparativos el Ramón Rosa posiblemente la escuela José Cecilio del Valle también nos va a funcionar como centro y albergue pero lo importante ahorita es esto ya hay varias autoridades sé que usted las ha visto ahorita andamos haciendo el listado viendo que personas realmente están en verdadero peligro y usted puede ir por este lado ya el río está a nivel de estas casas y ya es de emergencia empezar a evacuar estos ciudadanos de acá pero aquí en peligro casi todos los que viven en la borda en Israel porque prácticamente todos están en riesgo sobre todo si bien yo ahorita vengo de más adelante del rastro por el lado de la independencia la parte de atrás correcto ahí hay una parte que ya se desbordó por el cementerio atrás todo ahí hay casas que ya les está llegando un pie de altura el nivel del agua que se está desalojando primero esas personas sí hay otro grupo por allá y aprovechar si hay ciudadanos voluntarios y de buen corazón que se acerquen a las autoridades a los bomberos al destacamento vayan a la municipalidad si quieren ser voluntarios si quieren disponer de vehículos también vamos a ocupar mucha ayuda esto viene empezando primero Dios no sea tan fuerte pero igual ya hay primeros afectados y esto no lo podemos evitar gracias mi rey tábora encargado de la UPA pero parte también de este comité de apoyo del municipio para salvaguardar la vida de la población sobre todo en estos momentos que estamos viviendo una catástrofe con el tema de la inundación que hay específicamente específicamente buenas tardes específicamente aquí en labor de río tocoa prácticamente bueno recuerden que esto es es parte del río lo que pasa es que la población ha tomado parte de estas tierras y han construido pero es el río reclamando su espacio es el río reclamando en estos momentos su espacio y esto es lo que está sucediendo la inundación y podemos ver podemos ver cómo se ha metido y solo queda el espacio de la borda donde se puede caminar en ambos lados hay agua no hay por donde no hay por donde aquí así que la población tendrá que ser muy muy consciente después de que pase esta situación del huracán de tomar la decisión de quedarse de quedarse o que las autoridades pues busquen cómo reubicar a esta gente o una u otra manera ver cómo solventar la situación crítica estas imágenes estas imágenes valen más que mil palabras yo puedo estar hablando todo el día aquí pero ustedes pueden ver esta imagen en este momento esta vivienda abnegada de agua completamente completamente abnegada de agua aquí en orillas del río Tocoa en la borda prácticamente vamos vamos a tratar de ver si podemos acercarnos y calcular el nivel el nivel del agua en que está sumergida la parte de esta casa pero ahí está no nos vamos a acercar más no vamos a arriesgarnos pero aquí está un aproximado de un metro aproximadamente está el nivel del agua en esta casa en esa vivienda y que ya ha sido desalojada que ya ha sido desalojada por su familia por la familia y que estos momentos pues están buscando también como ubicarse como reubicarse en un lugar para poder hoy estar más tranquilos para poder hoy estar más calientitos en casa y poder estar tranquilos lejos de cualquier peligro que pueda representarle esta situación del huracán del huracán esta que hoy está afectando a todos a toda la hoy la población de este sector sobre todo vean otra otra vivienda otra toma que sin duda alguna quedará para la postal de desastres que han habido en nuestro país después 22 años después del huracán mich hoy estamos apenas probando lo que puede provocar este huracán y que está afectando a a cientos de personas a miles de personas a nivel nacional y también en el país hermano nicaragua también que ya está afectando con fuerza afectando con fuerza en el país hermano nicaragua y que sin duda alguna esto dejará huellas dejará rastros como lo hizo una vez también el huracán mich estas son imágenes imágenes de las inundaciones de diversas viviendas entre más más caminamos más nos alejamos más inundaciones o más inundadas están las viviendas según lo que estamos eh pues eh grabando en estos momentos según lo que vamos grabando en estos momentos entre más abajo vamos de el sector de la borda más inundadas están las viviendas en este sector más inundadas más inundadas señores esto es lo que podemos vivir esto es lo que podemos llevarles a todos nuestros televidentes a todos nuestros seguidores en eh las redes sociales de lo que está sucediendo también aquí bueno miren aquí completamente inundado ahí hay una una corriente significa que hay profundidad hay mucha profundidad dentro de esa vivienda dentro de ese terreno y así sencillamente vean cómo corre la corriente cómo corre ya el río aquí y ahí pueden ver en lo profundo las viviendas vean estas son imágenes de aquí justamente en el río tocoa en la borda del río tocoa no son imágenes traídas de ningún otro lugar eh simplemente aquí en tocoa está sucediendo esto ya y que ha estado sucediendo desde hace un par de horas eh las inundaciones eh gente personas que están tratando de conservar de limpiar de de que el agua corra para que no les destruyan sus eh pertenencias y así sucesivamente maestro jefe cómo está bien y está tratando de rescatar hay algo que exactamente porque le puede dar la casa ah ya está tratando de limpiar para que no se rezaga el agua sí exactamente y cuánto le va a llevar eso cómo viene cuánto tiempo le va a llevar eso pues hasta que se quite se quite se quite verdad y la familia ya la sacó allá se fueron para donde las mandó no sé cuándo iría a agarrar ellas ah ya usted ahí solo le dijo muévanse y yo me quedo exactamente yo cuido la casa porque si abandono la casa me toman todo lo que tengo en la casa pero si va también unos a la bulla otros a la caguya y otros a la caguya maestro si bueno aquí hay bastante trabajo por lo que veo eh hay que aclarar esto porque no se queda al agua y se va a la gente arriba verdad lo mismo deberían de ser los demás los mismos exactamente ponerse de acuerdo porque no hay nadie solamente yo solo usted está haciendo ese trabajo solamente yo ya aquí prácticamente es una corriente lo que hay si del río si el río está matido cuál es su nombre Antonio don Antonio don Antonio don Antonio don Antonio esperamos que en Dios que esto pase rápido primero Dios aquí Dios que tiene que ver esto vaya pues don Antonio lo dejo trabajar lo dejo trabajar don Antonio su nombre por favor Carlos Carlos Morales canal 29 canal 29 de lo mío dele pues ahí está don Antonio está limpiando su cerco para que el agua no se acumule no crezca la crecida y no ingrese en el interior de su casa miren aquí también las plantaciones serán están siendo afectadas los platanitos las yucas los frijoles ya los frijoles ya mucho ya se les destruyó los frijoles los siembro de frijoles y así miren agua por la izquierda y agua por la derecha por donde usted mira aquí ya hay agua casi es una isla casi es una isla aquí por los dos lados hay agua por los dos lados jefe lo miro triste preocupado verdad un poco preocupado pero aquí estamos qué vamos a hacer no va a hacer paciencia que va a ser largo donde tiene su casa usted yo vivo ya adelante yo vivo ya adelante más adelante no se le ha metido el agua todavía en su casa en la cocina si se le ha metido una en la cocina ya está estoy ya está con la familia o está solo usted no estoy cuidando ahorita ya está con la familia ya para dónde fueron para la carretera para la carretera están todos ahorita jefe cómo está no todo bien todo bien y usted ya con sus cosas que la gente también está con la gente hay que cuidarlas hay que cuidar porque tengo puestas para robarnos no se puede va no puede ir usted esperaba que se pusiera así de feo primera vez que miro aquí yo papá pero esperaba que se pusiera de feo así porque que viniera el huracán no qué vamos a hacer está feo agua por los dos lados agua al otro lado viejo ahí va a esperar la gente nadando ah bueno ahí está la gente a pesar de toda la problemática el londreño siempre muestra felicidad siempre saca fuerzas donde no hay donde no hay pero ahí está ahí está veamos aquí también mire difícil qué amigo eh esta fue la casa que incendió verdad se incendió era suya así del amigo que esta casa fue se incendió hace unos dos tres meses creo aproximadamente ya la levantó gracias a dios poquito a poquito con el poquito apoyo ahí pero hoy otra desgracia otra desgracia usted ya recuerdo ya recuerdo manuel de jesús manuel de jesús me acordaba de los manueles de jesús subirana don manuel de jesús desgraciadamente hace unos meses un incendio hoy la inundación hoy la inundación hoy la inundación del agua qué va a hacer qué va a hacer qué va a hacer aquí no hayamos que hacer ya aguantarse aguantar aguantar no hayamos que hacer ya tenía la casita levantado le falta todavía algunos detalles sí y hay con el fin quemado tengo todo aquel lado ya ya está 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 trabajando mira un fin nuevo ahí arriba también por lo menos gracias a dios sí todo el dinero aquel que está loco estos días quién se la dio que bueno gracias a dios y hay una de toda la gente el que lo ha dado visto la de veras hicimos las bases de cemento abajo pero está más propiedad a despertarlas otra vez usted cree que la pueden perder no la hizo fuertecita como para que aguante no yo digo que no no hay algo está más no están enterrados bueno esperamos en dios entonces que no pase nada y que solo pase el agua y estuvo para más don manuel de jesús y su familia su esposa pues ellos hace casi dos meses se les quemó su vivienda y la volvieron a levantar y hoy se les viene el eta huracán eta que está afectando a los amigos de este sector de la borda qué nombre tiene aquí el barrio colón jerusalén se llama jerusalén aquí está aquí estamos en la jerusalén que donde tengo las cosas en la fuerza car porque ella está pasando esta suya sí aquí está tapado si usted entra ahí hasta donde ya le llegue el agua hay que nadar 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 que necesita una lanchita una lanchita necesita tal vez así una lancha va no está fregado si hombre puchica que barbaridad entonces cómo va a ser para entrar aquí va a estar si va a estar a la deje baja para lograr sacar algo ahí porque está averguiado a perder las cosas ojalá a dios que baje aunque todo indica que va a subir va sí déjale pues nombre de dios que baje miren aquí también abajo y aquí ya se le metió también en algún sector a los vecinos buenas señores esta es parte de las reacciones de lo que está pasando justamente justamente en la jerusalén en la jerusalén aquí a orillas en la borda a orillas del río tocoa con esta reacción y vamos a movernos a otro sector les terminamos reacciones en este sector así que nos trasladamos a otro y estaremos más adelante informando no 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 no